a la rave a comprar lo que están anunciando de estos, estos están $13.99, están very, very nice, yo me voy a llevar tres, están a $13.99, están súper bien, si compras cinco te salen a $13.99, estos frascos están bien grandes, están súper bien, yo los voy a regalar para Christmas, para unas amigas, y me voy a llevar tres, una por aquí, sobre un gatito en árabe, déjeme, acá en los pies, aquí no hay, no hay, ay, se cayó, sobre, 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 no hay, y aquí sí hay, en las otras tiendas ya no hay, porque están baratos, y están, no hay los frascos, solo voy a llevar los tres, bueno, solo voy a llevar los tres, están bien los frascos, a $13.99, súper buena oferta, tienes que comprar cinco, está súper bien, no sé si quieren venirse a checar, darse una vuelta, son los que andaba buscando, y si los encontré, están súper bien, está súper bien, está súper bien la oferta esta, muy muy bien, hay muchas ofertas en especial, pero a mí me importa mucho, porque los voy a regalar, están súper bien, están muy grandotes, y están bien, para regalo, o la que quiera venir a agarrarlos, en la red de la Paz, están ahí, están súper bien, solo tengo que comprar cinco cosas de esas, para que me salga el bonzo, aquí ponen todo lo de especial, aquí hay muchas de especial, pero yo casi no agarro nada de aquí, no, ahí llama la atención, hay cosas que son al mismo precio, eso no vale la pena, no hay nada bueno, hay un origen a esos, me voy a llevar los tres, cuatro piezas, y están muy grandes, son para el arroz, para la gente que lo quiera, están súper bien, ahorita vi un post, un cliente que salió, y lleva mucho huevo, cartones de huevo, hoy están a 1.29, las cajas de huevo, son, me voy a llevar una caja de huevo, unas cajas de huevo, estas son las que necesito también, están en especial, hay un cupón de un dólar, son, al que si quiera, me voy a llevar la vuelta, están muy buenas las ofertas, la verdad, hay buenas ofertas, son muy baratitas, ojo, esta, esta vuelta no tengo, pero no hay de la que quiero, no hay los rifios de esta, ojo, si, están 6.99, estos están, estos también, si hay, estos son los que están en la promoción, y están muy grandes, los puso, esta, chica, de Adela, la que sigo, so hay, buenas estas de la, me gustó este, porque, está bien con los frascos, para las, con, cosas que quieran meter, están súper bien, son 4 de los grandes, otros, por 3 y algo, está súper bien, so, aquí están los huevos, que les digo, que es mi costuma que llevaba, están, este, el 18, está a 1.25, está súper bien, está súper bien, los huevos, so, si se quiere llevar, que están bien, o están mal, o, ven, se quedan, van, telapas, voy a comer, 2, 2, 3, y es, bueno, yo vine a lo que venía, al rato, les mando otro, lo que yo compré, en la VAL, y les dejo saber, lo que más hay de probación, so, voy a seguir comprando los huevos, mañana les subo más, a promociones que encuentren, hay muchas cosas, en las promociones, hay muchas, en especiales, o lo que necesito comprar, vengan a la VAL, de la paz, bye, y, Gracias por ver el video